En Lumbicí, barrio periférico de Quito, la Noche Buena trajo a singulares visitantes. Lenín Moreno y brigadistas de la misión Manuel Espejo decidieron hacer entregas de ayudas técnicas, homenajes de casa a personas con discapacidad. El 24 de diciembre en Guayaquil y Quito se hicieron más de 106 entregas. Es una cosa que le hemos vivido el día con entusiasmo. Las brigadas están visitando a personas con discapacidad, han seguido con su trabajo, pero con algo adicional. Estamos llevando un pastelito, un pantone, puntitas de caramelos, juguetes para los niños que estén en la casa. Las últimas, en Quito, fueron en el Valle de Tumbaco. En Lumbicí, Jorge Gregorio Picho recibió en su casa a Lenín Moreno, quien le entregó las ayudas técnicas necesarias para su situación de salud. También le entregaron un homenaje completo. Y a su hija, que le cuida, María Inés, el bono Joaquín Gallegos Lara. De mi parte le agradezco bastante. No, 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 es nuestro trabajo, como dice el presidente de la República, es nuestra obligación. Luego, el vicepresidente se dirigió a la casa de Margarita Velasco, donde su nieto Kevin recibió ayudas técnicas. Acompañado de su esposa e hijas, Lenín Moreno, y la familia de Margarita, compartieron una sencilla cena de Navidad. A veces no es importante tener un regalo para darle, sino que estemos llenos de salud. Es lindo porque uno comparte con todas las personas que ama, con las personas queridas, la familia. Así terminaba el 24 de diciembre de Lenín Moreno, uno de los artífices de la campaña de atención a personas con discapacidad más exitosas del continente. José Luis Andrade, Gama Noticias.